Tú, te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui bueno y tú te conorré apagándome así Si la gente supiera cómo tienes el descaro Caro me salió el haberte confiado El haber pensado que tú habías cambiado Ese maldito modo turbio y mal educado Cuéntales, las noches que me desvelé Por seguir tus malas decisiones lo que pasé Esas cosas en tus indirectas no escuché Dices que soy el malo pero sin contar lo que hago antes, baby Las cosas no son así Querías que te rogaras toda la vida, me aburrí Quédate con tus malas vibras y canta el tema de Karol G Y habla toda esa mierda pero ya no estoy pa' ti